TV Radio Miami sigue creciendo, ahora puede encontrarnos en el cable, sintonícenos en canal 82 de The Kingdom en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Venezuela, México y Centroamérica. Gracias por tu apoyo. Millones de latinos alrededor del mundo verán lo que otros no pueden ver. My Kingdom TV, el primer sistema de televisión hispano OTT, over the top, con acceso a aplicaciones y redes sociales favoritas y a canales de televisión de sus países, con contenidos totalmente personalizados desde sus televisores, tablets o smartphones. My Kingdom TV, fácil de instalar y fácil de usar. Obten más canales por menos dinero, acércate a los tuyos y mantén vivas tus raíces. My Kingdom TV, suscríbete ya. My Kingdom TV, la complicado. My Kingdom TV,llerspan… que se acerque el perru, el perro… Que se acerque los... El perro… ino romaní y… Y los vicelecanos. La subinitiva, Wey. Aquí. Aquí. Gracias. Señor Salvador Romanín Oroe y demás miembros de la pista directiva y en el mecanato del Colegio Nacional de Periodistas en el exilio, jura usted cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y normas de esta institución, así como velar por el mejoramiento y su operación del gremio periodístico cubano y latinoamericano y cumplir además con las leyes de los Estados Unidos, este gran país que nos acoge, y luchar por la causa de Cuba, por Cuba y por los periodistas cubanos, los de adentro y los de afuera, juro este cargo. Y adquiero confiera que Dios y la patria lo bendiga y de lo contrario que sea rechazado. Gracias. Gracias. Ahora usted toma posición y nos reconoce. Gracias. Gracias. Señor Romanín, yo quisiera también que si hiciera que tratara en este nuevo procedimiento que va a tomar posesión de ahora en dos años, que unieras a todos los periodistas cubanos en el exilio, que en realidad, que no haya esta discrepancia entre los periodistas como ha surgido en estos momentos, que se arregle ese problema y que haya amistad entre todos los periodistas. Así será. Gracias. 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 Por ahí, por ahí, se ha regado lo que es más fácil en la vida. Y a Martín lo asomaba en esas frases de síntesis geniales. Es manchar, es de pretigiar, es deformar, es ocultar la verdad. Por ahí, se ha dicho que en estos dos años de decanato a Romaní había renunciado dos tesoreros, dando a entender por supuesto, dando a entender por supuesto. Y que en todos los detenidos eran malos manejos. Y en los dos tesoreros eran malos manejos desde el cano. Le voy a pedir al secretario que lea este correo que ha mandado es una vez la señora Ana Falbert, dirigido a la colega Silvia Posada, tesorero. La Asamblea General de Junio 27, desde Ana Falber a Silvia Posada, el viernes 26. Estimada señora Posada, no puedo asistir a la Asamblea del día de mañana por las horas de salud. Quiero dejar bien aclarado que habiendo sido la tesorera que renunció al principio del término de la presidencia del señor Salvador Romaní como decano del colegio, no hubo de renunciar a dicho cargo por ningún mal manejo que yo haya detectado, sino simplemente por razones únicamente de salud que continúan y por las cuales no puedo asistir a dicha Asamblea. De más está decir que no me gusta nada, me utilicen para falsedades. Ya es hora de que no hayan vives y viretes de las pocas organizaciones de casi el exilio. Sinceramente, Ana M. Falber. Gracias. Fue electa conmigo hace dos años, en la primera elección, donde obtuve 116 votos contra 43 votos del señor Ramírez. Antes del mes, por mucha pena, me llamó para pedirme que la sustituyera porque se había caído, había tenido fracturas. En fin, una situación de salud nada agradable. ¿Qué es esto, el leal? Que dignifica, ejemplariza lo que significa la mujer cubana en este diario batallado. Mis palabras van a ser muy breves. Ya se ha cumplido el punto único a tratar, pero dado... Por favor, doctor Contagüero, que pase. ¿Qué? Adelante, doctor Contagüero. Seré muy breve. Seré muy breve. Por ahí, el presidente de la Comisión Electoral... Por ahí, el presidente de la Comisión Electoral ha dicho en sus palabras finales... Es la conveniencia de que este decano fortalezca, fuente, la comprensión unitaria, si se quiere llamar. Y yo no llamo de la unidad porque este colegio nunca ha estado fraccionado. Bajo mis manos y mi conducción, este colegio solamente tiene un destino. Fortalecerse. Fortalecerse cada día más. No se virá el destino del colegio como agua entre las manos. Jamás. Jamás. Pero está aquí este cubano ejemplar, que es el doctor Contagüero. Y debo aprovechar primero para agradecer su presencia por esa alfombra de prestigio extracontinental que acompaña esta fructuosa vida que estamos a punto de celebrar sus 91 años el próximo 6 de julio con plena lucidez mental y absoluta entrega a los destinos de la libertad de Cuba. Debo decir aquí, debo decir aquí, debo decir aquí, que en la pasada reunión, cuando intervino el doctor Contagüero, para que el decano aceptase y permitiese el plazo adicional, extra adicional, al señor Almeto para que presente su candidato. Asumí la decisión muy personal de conceder esa petición porque quien la hacía es un pilar y es un baluarte continental del periodismo cubano, que es el doctor Contagüero. La mayoría, la gran mayoría de los amigos y colegas que me acompañan en la candidatura y que me han acompañado no solamente en esto, son demasiados años, demasiadas décadas en este trajinar, en este largo trajinar. No quería en la mayoría de los miembros de mi candidatura que yo aceptase dar un plazo más. Asumí esa decisión personal por las razones que acabo de poner. Ya los otros historias conocidas, ya es un asunto que corresponderá al señor Almeto y a sus seguidores. En fin, tomar la decisión que quieras. Pero voy casi ya para terminar a hablar de la paz, que no es la paz del Sanjón, que no es la paz del Sanjón porque aquí no ha habido guerra, ni guerrilla, ni guerrita. Desde el mes de febrero he recibido alrededor de seis cartas del señor Almeto, como un seis. Bueno, yo creo que la antología epistolar debe recoger que me escribió más cartas que las clásicas cartas eufemias. Muchas más cartas. Muy amables y respetuosas algunas. Como amables y respetuosos es cuando nos hemos encontrado personalmente. Pero muchas de ellas, el ácido, no la crítica, que es bienvenida, que es necesaria, porque la democracia es eso. La democracia es disenso y también es consenso. Entonces, mantuve mi posición de conceder ese plazo. Todos son testigos. El doctor Conte Agüero es testigo. Se venció el plazo. El señor Almeto no quiso, no pudo cumplir. Vaya usted a saber. Y aquí estamos. Entonces, en esta definición muy objetiva y exacta de lo que es el internet que sirve para bien y para mal, ha inundado un poco las redes sociales con cartas, carticas, venenosas, como esa de que los secretarios me habían renunciado, aparentemente por malo manejo. ¿Ya usted ve? ¿Ya usted ve la carta de la señora Fález? No estoy dispuesto, no estamos dispuestos a entablar ninguna guerra. Para bailar hacen falta dos y para pelear hacen falta dos. Y aquí nada más que hay uno, que es la clase periodística cubana, que es esta, la gran mayoría que ha hecho historia en este país. Pero, por encima de los intereses placistas del Colegio de Periodistas, están los intereses de Cuba, que son los que han guiado nuestras vidas, que han sido el motor de tantos cubanos para llegar a los 70, los 80 y los 90 años en pos de ese ideal. Este que está aquí, este que está aquí, no solo ofrece en esta ocasión una rama de olivo, no, voy mucho mal, ofrece hasta la mata de olivo para que recapaciten y aquellos que no quieran recapacitar o quieran conocer la realidad interna de cómo se maneja este colegio, las puertas del colegio están y seguirán abiertas. No va a quedar este colegio con heridas sin cerrar. La primera carta que me manda el señor Almenzo me quedé asombrado como las pocas personas que lo vieron. Habla de una unidad profesional, una candidatura que renuncia al decano y que él asuma el decanato. Y habla de una crisis. Y esa palabra de la crisis, esa palabrita, la siguieron usando en las cartas y en cartizcas y los mensajes venenosos que se han ido regando por las redes sociales. Señores, aquí no ha habido ninguna crisis. Hay una, hay una que es la crisis de nervio porque esta asamblea lo dice. Y dice esta asamblea aquí que nos reunimos aquí porque en el local clásico histórico de la prime no cabe el colegio del periodista hace dos años. Yo no vengo aquí a discutir los últimos agravios, las últimas lamentables acusaciones que algunos colegas han vertido a través de determinadas comunicaciones que han hecho. Haya ello y su conciencia. para terminar, para terminar, el colegio sigue abierto primero a cumplir con su sagrada misión que es contribuir a la libertad de Cuba y después al manto protector de los intereses de la clase periodística cubana de ahora y de futuro. No vamos a entrar en polémica. Aquí sencillamente se va a trabajar y me permito ya para terminar ya para terminar darles a conocer a ustedes darles a conocer a ustedes las primeras resoluciones de este decanado de estos dos años. ¿Usted la quiere leer por favor? Sí, por favor. Resolución ejecutiva número uno. de acuerdo al artículo cuarto a cápite B del actual reglamento del colegio nacional de periodistas revisado en el año 2009 y en mi condición de decano y las facultades que me otorgan para formar la comisión disciplinaria y de ética. Igualmente nombro a los siguientes colegas para formar parte de la misma con todas las atribuciones y derechos inherentes a ese cargo. Luis González Lalondrí, Calito Campos Corón, Dulce María Castellón, Julio González Rebul, Ivón Martín y los suplentes Orlando Pérez Fernández y doctor José Manuel Cusco. La resolución ejecutiva número 2 de acuerdo al artículo cuarto capítulo B del actual reglamento del colegio nacional de periodistas revisado en el año 2009 y en mi condición de decano y las facultades que se me otorgan para formar la comisión revisora del reglamento Calvo Álvarez del Castillo José Arenal doctor Ángel Cuadra Calito Campos Corona reverendo Martín Ayorca y los suplentes Daniel Calderín y doctor Jorge Guides Padrón Resolución ejecutiva número 3 de acuerdo al artículo cuarto capítulo B del actual reglamento del colegio nacional de periodistas revisado en el año 2009 y en mi condición de decano y las facultades que se me otorgan para formar la comisión de finanzas Arquínez de Rivera Julio González Rebul Raúl López Pérez Tomás García Juté Lorenzo de Toro y los suplentes Cirilo Torres y Antonio Curriños Resolución ejecutiva número 4 del artículo cuarto a capítulo B del actual reglamento del colegio nacional de periodistas revisado en el año 2009 y en mi condición de decano y las facultades que se me otorgan para formar la comisión de cultura doctora Rosa L. Wieselmar Sergio Gadán Pino Julio Sánchez ingeniero Amadeo López Calleja Francisco Chaviano Chaviano resolución ejecutiva con esto se termina con Francisco Chaviano en la comisión de cultura la comisión de cultura por supuesto si me permite el de cargo yo creo que vamos a tener una serie de actividades en el colegio por ejemplo excursiones a Cayo Hueso hay una guagua que nos cobra entre 12 y 15 dólares se va a poner posiblemente un poquitico más o sea 20 dólares para la persona para ir por ejemplo a Cayo Hueso y esos 5 dólares restantes es para engrosar los fondos del colegio o sea también se va a ir a Tampa en pos de nuestro gran guía que en este caso José Martín entonces van a haber otras que posiblemente sean de carácter cultural o de carácter como podíamos decir recreativo pero posiblemente dentro de esas actividades también el decano tiene pensado muy seriamente de ver y hace contacto con las muchachas y muchachos de la escuela de peruismo de aquí de las universidades para que precisamente en Groves a base de su juventud y a base de su graduación en Groves en el colegio también se va a revivir posiblemente una idea de el antiguo o sea del pasado el pasado decano Vicente Vicente Rodríguez que era celebrar un congreso de todos los periodistas por lo menos inicialmente ver si lo hacemos de los Estados Unidos y después por supuesto se ampliará para el mundo entero porque hay periodistas cubanos podemos firmarlo categóricamente hay periodistas cubanos radicados no solamente en los Estados Unidos sino también en distintas partes en Europa etcétera ya puedo leer el acta del acta del acta del acta por favor se va a leer el acta de la asamblea anterior y con ello concluye esta reunión la primera decanato con los ya anuncios de las nuevas comisiones por favor terminado nos retiamos chau 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 chau